Música Música Tobalei cuñetai, eñeñan, dera ixujan, yeh Ika kruko peizajau, imbeza uko kofan Pa ekoi mebara, oñaten de te amo uba, we Zaputante, eñeñan, we ikatun dekastiga Zaputante, eñeñan, we ikatun dekastiga Música Hoy me panigua un minere, pensayan gaseje Te upete mdele ime, mdele ixujan, yeh boy Hace ate sañu mi, ame akunetapere Sereya, ara wive, eta itema sufrí Sereya, ara wive, eta itema sufrí Sereya, ara wive, eta itema sufrí